Bueno, le doy la bienvenida a todos, vamos a hacer una charla sobre la longevidad, la alquimia para la salud, las artes marciales internas, la meditación y la felicidad, la dicha, el amor y lo que a nosotros nos repara en esta encarnación, en este momento tan particular planetario. Bueno, como le dije recién en la previa, quiero que dejen de lado mi personalidad, porque esta charla, como dije recién, es una traza nueva en tinta china hacia adelante, pero vamos a repasar algunos puntos que cada uno de ustedes ha vivido en forma particular y también en forma general. Cuando comencé a dar clases, antes de fundar Naturaleza Tai, que fue en el año 2006, empecé con cuatro personas a dar clases, eran dos matrimonios. Creo que alguno está acá presente, Cristina, con Enrique, después estaba Mari y Carlos Pablo, ahí en Senda del Sol, en la calle Lambaré y Corrientes. Al otro año, en el año 2007, mi maestro de yoga, de yoga de Palermo, después de haber cruzado dos años, me propone dar en la escuela de yoga de Palermo, 2007. Y después en ese año, a fin de año, a ver si alguno tiene el micrófono abierto, a fin de año, o a mitad de año, abrimos otro curso más en Sendas del Sol. O sea, rápidamente creció la escuela y en noviembre de 2007 pude alquilar la sala de Gascon. Mi idea, a partir de ese año, y quiero que lo tengan en cuenta, era formar maestros, directamente. Yo no tenía otra idea y tampoco tenía otra... Voy a usar esta palabra, pero no es la palabra adecuada, pero para que lo entendamos rápido, otra misión en ese momento. Yo había hablado con mis maestros, que era Patricia Urobel, que ya no está en este plano. Había hablado con mi abuela, que hacía un año que había desencarnado. Había hablado con mi maestro de yoga, que me había ayudado mucho, con Margarita. Con Norberto, que era otro maestro. Y en la Escuela de Medicina Tradicional China, que yo había cursado hacía dos años, cuatro años de Qigong Médico y cuatro años de Medicina China, me habían ofrecido el puesto para ser el profesor coordinador de toda la Escuela de Qigong. Y yo le dije que no podía, porque tenía mucha labor con educación física y tenía otro proyecto. No me quería enquistar en algo que no era lo que mis maestros me habían dicho. Era una oferta muy interesante, pero yo seguí otra línea. Que era abrir a las artes marciales a un camino muy distinto al que se había trazado en la forma rígida y ortodoxa. Como yo lo había cursado con Lin Chin Sun, en Kung Fu, que había competido. Con él había aprendido Qigong y había aprendido I Ching. Con Yu Po Yang, que había aprendido Qigong. Con Alejandro Manzanelli, que había aprendido Qigong. Y con San Si Kuo, que había aprendido Kung Fu. Y había aprendido el Ganso Silvestre, pasado por el padre, que era maestro de Qigong. Entonces, con toda esa cuestión mía y la parte espírita de mi abuela y toda la medicina herbolaria que también había aprendido, me lancé al vacío porque mi esposa de ese entonces, Rocío, no quería hacer esa movida. Entonces yo traté de convencerla y nos fuimos con toda la familia a vivir a Gascon. Yo no tenía recursos para abrir la escuela y vendí el auto. Y así, de un día para el otro, empezó a venir mucha gente. O sea, había una asistencia muy grande. Eso fue en enero del 2008. A partir de ahí, empezamos con Tai Chi nada más. Y a fin de año del 2008, hicimos el primer curso de meditación. Gracias a Dios, a mitad de año del 2008, Cristina Ledesma, perdón, habíamos hecho, el primer viaje de retiro lo habíamos hecho en Uruguay. Perdón. El otro día encontré la foto del primer retiro en Uruguay, que también estaba Cristina, Mari, con toda esa gente también de los gimnasios. Y ahora no me sale el nombre del lugar. Nueva Palmira, ¿no es cierto? Y a mitad de 2008, con Cristina organizamos el viaje a Machu Picchu. La casualidad, dentro del mundo de causa y efecto, dio a que caigamos en la casa de Antón, Ponce de León, en el año 90, cuando yo estaba en el secundario, leí un libro que se llamaba El anciano habló, y dije, yo a este lugar voy a ir. Y hicimos el viaje en cuatro años, 2008, 2009, 2011 y 2016. Antón nos pasó en forma grupal y después a mí en particular mucha información. Me dijo dos cosas muy fuertes, una mía particular, que yo no lo entendí hasta que se produjo este proceso intermedio en el año 2020. O sea, en el 2008 me dijo algo, yo no lo entendí, y la ficha cayó en el 2020. Me dijo que el mundo iba a cambiar en el 2021, no en el 2012, y así se hizo. Yo no entendía nada. La gente lo veía a Antón y lloraba, ni hablaba a Antón. Algunos le veían el aura. En un momento fuimos a hablar a un lugar, ahí abajo una parra, y yo le empecé a ver nada más que la cara, estábamos los dos adentro de una burbuja blanca. Así me pasó en las cuatro oportunidades. Él me pasó mucha información de sus maestros, que a partir de ahora yo voy a empezar a abrir. Por eso estoy grabando este video. Nosotros, en el antiguo naturaleza Thai, hicimos una instrucción esotérica. No, exotérica. Esotérica, porque yo a algunos ni siquiera les dejaba grabar algunas cosas que yo decía. Porque el mundo estaba en un holograma muy distinto. Hoy en día, el mundo cambió, el holograma cambió, porque el juego entre línea y viana, entre la oscuridad y la luz, es mucho más amplio, mucho más dañino, mucho más peligroso, pero así y todo, hay más oportunidad para iluminarse. Nosotros ahora nos estamos comunicando a través de una pantalla, que si uno está relajado, obviamente no pasa nada. Pero todo lo que tiene que ver con la tecnología, atrofia a la glándula pituitaria, donde se haya asentado la supraconciencia o la conciencia crística. O los chinos lo llaman el neidang, la cámara amarilla, donde se pose el espíritu. Que se, obviamente, enraiza en el corazón y después va el tantien. Entonces tenemos los tres tantien, tantien inferior, tantien medio, tantien superior. Toda la energía física de la kundalini, la motricidad, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, parasimpático, la glándula timo de rejuvenecimiento, el amor incondicional, los sentimientos, el hígado, la energía crística, y la energía mental de Hermes Trimegistro y toda esta relación con el cerebro que la neurociencia habla del cerebro. Y en realidad el cerebro hay que sacarlo de los condicionamientos para abrir la inteligencia prenatal que está en el corazón sagrado, no está en el cerebro. Hoy en día está muy abierto todo lo que son las escuelas de la New Age. En ese momento, cuando Aurina tuve esa Tao, yo me saqué el traje de Kung Fu, me saqué el traje de Tai Chi y traté de incentarme como un Taoista en la sociedad, porque eso es el Tao. Es hacer una integración de todos los sustratos, de todos los planos físicos, emocionales y mentales. Hoy en día hay recetas rápidas, fotos lindas, y un montón de cosas que nos confunden. El yoga, la meditación, el Tao o el espiritismo concreto no está cerca de esas situaciones, por más que muchos de nosotros en algún momento la hayamos usado. Yo acá me abro, yo no vengo a retar a nadie, porque simplemente estoy canalizando un mensaje de los maestros que me vuelven a asistir para que el dragón se pueda expresar nuevamente. En el año, después seguimos con los retiros del 2008, en el año 2009 pasaron cosas muy fuertes porque se abrió el curso de los sueños. a partir de los viajes astrales que tuve desde niño, pero después incursionando en los libros de Castaneda sin tomar ningún tipo de plantas alucinógenas, ni LSD, ni marihuana, ni nada de eso, pude tener estados alterados y estados acrecentados de la conciencia, donde me desdoblaba, tenía mucha relación con maestros en los planos astrales prácticamente todas las semanas, ya que tenía el salón y podía practicar en forma intensiva todos los días. Por ahí, todos vivían cosas distintas porque uno de los padres y de las madres, los hermanos, todos vemos cosas distintas, todos nacemos en la misma familia, pero todos no vemos la misma familia. En realidad, todos nacemos en distintas familias en el mismo hogar, pero no podemos salir de ese pozo que es la sangre, dice Lichín. Entonces se abrió el curso de los sueños dándolo a la noche en horarios nocturnos de seis de la mañana a nueve de la mañana o en retiros y demás, experiencias extremas que hoy es muy difícil de realizar porque se pueden hacer en formato de retiros. Volvimos a Machu Picchu, empezó Tao Yoga, algo que no se daba en ningún lado, estiramente mirando acupuntura, incursionado con posturas de yoga, con cosas del tantra, metiendo más instrumentos que en esa época solo estaba el cuenco y el de yoga nidra fui uno de los primeros que metió los instrumentos, hoy en día en tan auge como toda la dinámica que hay. Y también incursionado en las técnicas de Castaneda que no estaban tan exteriorizadas, pero son las mismas bases que el yoga nidra, yo no estaba haciendo algo culgado. Entonces son las segundas etapas y las terceras etapas del yoga nidra. Después, ahí nació mi segunda hija y decidimos ir a Córdoba con un llamado de unos seres que viven ahí en el oritorco, yo lo hablaba con una alumna, me dice, ¿qué pasó? ¿qué fuiste ahí? Y me dice, yo no tenía ganas de ir ahí, había un plano astral llamado Oxil Pogua, la palabra Pogua en tibetano significa conexión con los maestros o desencarnar libre con el corazón puro y sin miedo a este plano, no morirse en un hospital, eso significa Pogua. Bueno, fui ahí a ver qué pasaba, estuve viviendo un año en Córdoba, desaparecieron algunos seres, los pude ver, seres de luz y ahí entendí lo que me había pasado con Antón porque esos seres bajaban en una burbuja blanca, se les veía la carita y después se iban. Me seguían, aparecieron en la naturaleza Thai, Rocío los pudo ver que decían que era, ella decía que era mi ego, después cuando lo vio en el patio de la naturaleza Thai en Palermo ya no dijo que era mi ego. Bueno, yo me quise deshacer de eso porque no me interesaba, no sé si hice bien, si hice mal y me volví a Buenos Aires. A partir de ahí, a fin del 2011 volvimos a hacer un viaje a Machu Picchu, volvimos a conectar con Antón, seguimos con los retiros, hoy en día, el año pasado volvimos a hacer retiros, hicimos dos, llegamos a retiros 50. En el 2012, bueno, arrancamos ya con una forma más interna, volvimos a la casa de Margarita que era una amiga de mi abuela que había traído el movimiento Hare Krishna a la Argentina en la década del 70, que ella de chico me había pasado unos ejercicios de Krishna Yoga y me había contado sus anécdotas pululando por Buenos Aires que los militares la habían querido matar, la habían llevado a la cárcel por todo el movimiento de Hare Krishna y demás, y demás. Y el mandato que los maestros le habían dado a ella, ¿no? Entonces, era como una tercera generación porque todos mis maestros, muchos estuvieron con maestros grosos, con Satyananda, otros maestros de Chikún y bueno, uno como de la tercera generación. Después, bueno, pasó el 2013, 14, y en el 2000, el verano del 2015 me pasó algo muy extraño. Nos vamos a vacaciones con mi familia y bueno, unas personas ahí alquilaban la casa al lado de la nuestra y vivían de noche y no podíamos dormir y yo digo, ¿qué hago? No quería que me agarre ir y me iba a meditar al bosque. Y ahí tuve, iba todos los días, una de la mañana, a cinco, a sentarme a mirar los árboles. No hacía ejercicio, miraba los árboles y me quedaba tratada de relajarme. Y bueno, ahí tuve una experiencia con los árboles que me hablaban y ahí entendí muchas cosas de los maestros de Yugendo. Es un arte marcial japonesa que sale del shintoísmo, que viene del taoísmo, con amaterasu y demás y entendí por qué se transformaban en árboles o los maestros se momificaban y demás. Empecé a dibujar, cosa que yo no hacía. Ustedes fueron a la exposición, muchos de ustedes me ayudaron mucho con una exposición que se dio en La Pampa. Esas experiencias místicas, ¿no? Yo siempre trato de estar con mi familia y con los pies en la tierra. Pero pasó algo con SubSolar también ahí, que yo digo qué bueno todo esto, me conecto también con SubSolar que quiere que vaya a su museo que haga Tai Chi para sacar la energía de los cuadros que hay ahí, bueno, qué sé yo. En el 2022 una alumna me dice que le haga una sanación que es los programas que yo quiero empezar a dar ahora sobre la órbita microcósmica con los hexagramas de Lichín y cuando le cuento esto me dice ah, pero vos tenés que conocer a Mariana que es la directora del museo y voy a ir a lo de SubSolar y después de eso empiezo a hacer unos dibujos a color de los hexagramas de Lichín y entendiendo lo que había hecho SubSolar con el Lichín y todas sus meditaciones metafísicas que tampoco había tomado nada y todas sus meditaciones están en un libro que se llama lo tengo acá este libro el San Signo de SubSolar pero bueno después se produce un karma donde no puedo comprar yo no la energía natural y satán en el 2016 y ahí después en el 2017 se cerró ese dojo y bueno yo ahí me fui al parque a Valle Tierra y ahí me encuentro con un maestro de Yubendo que sigue enseñando en el parque que él tuvo un maestro japonés que cuando tenía nueve años le tocan el timbre en la casa a la mamá y el maestro le aparece en la casa imagínense Buenos Aires 1970 y pico japonés con dos hijas estoy buscando a mi discípulo no había venido de Japón había tirado una especie de Ichin lo había buscado en Chile no existía mail nada por telepatía cae ahí bueno lo empieza a formar es un maestro muy grueso de Yubendo que hay en la Argentina bueno hablé un poco con él le conté la experiencia mía con los cuadros bueno yo ahora sigo dando clases ahí al aire libre y demás tengo muchos alumnos particulares ya no tengo más tiempo para meter horario pero es una transición kármica que hoy se terminó entonces esta convocatoria más allá de muchas cosas que hemos vivido en forma particular y más que agradecido a todos los que me han abierto las puertas de su casa para poder dar los cursos y los que ahora también me están abriendo puertas no a mí sino a la energía y salir del plano del intelecto que contamina el alma o sea el intelecto la inteligencia es para ser un instrumento y para poder este digamos ser concretos en lo que los chinos llaman el I que es la intención mental pero estamos en un momento que tenemos que desarrollar la tecnología interna de nuestro corazón sagrado sin perder la gran habilidad que tiene el cuerpo físico que fue adormecido desde hace milenios su ADN entonces el Pacua cuando se creó fue para despertar las 12 hélices del ADN por eso el Pacua trabaja toda en forma circular rotando la columna todo el tiempo para que se limpie como dijo Bobby Darman el tratado de Lichin y de Yue Chin que es el tratado de rejuvenecimiento de médula del cerebro para que se despierten las neuronas pero para que se despierten las neuronas se tiene que expresar el ADN pero para expresarse el ADN el ADN se tiene que purificar la humanidad está en 12 hélices de ADN Cristo Laudze Buda Yogananda Ramana Maharshi tenían 12 hélices de ADN nosotros quizás con suerte tenemos 4 tendríamos que tener 5 para llegar a esas 12 hélices despiertas de ADN pero para llegar a esas 12 hélices de ADN tenemos que salir del plano mental de Mana y tenemos que despertar el corazón sagrado pero no nos tenemos que comer cualquier película idiota de internet entonces el Tai Chi es un camino en el año 2017 tuve la oportunidad de ir a Alemania como en el año 2018 ir a Alemania ir a China y después ir al Tíbet eso me trajo mucha info pero me trajo mucho karma porque abrí puertas muy duras de proezas espirituales no digo que no haya estado preparado pero que se abrieron como muchos fuegos cruzados o sea como estar con todas las manos ocupadas al mismo tiempo y no se lo recomiendo a nadie pero bueno sucedió aprendí muchas cosas ahí ya la la etapa del 2017 a los que siguieron fidedignamente no porque sean mejores o peores alumnos que otros que estaban antes siguió con una enseñanza desde Chan San Fen esto hay que entenderlo hay que sentirlo pasando de maestro discípulo una aposta o sea nosotros tenemos una aposta que esta aposta concretamente la tenía Chan San Fen que fue el que esterilizó el Tai Chi se puede desaprovechar eso o sea hay que comprenderlo profundamente no es Aníbal entonces todo el Chikung que hicimos al principio ahora en esta etapa se va a potenciar más el Tai Chi es muy difícil de practicar y yo cada día que pasa me doy cuenta que para mí debe de ser más fácil es más difícil de practicar porque uno se tiene que alinear cada vez más pero al mismo tiempo se tiene que relajar cada vez más y cada vez que más se relaja ellos dicen release soltar la fuerza relajada como yo les decía soltar el sentimiento cada vez hay que despertar cosas más puras de uno todos tenemos que resolver cuestiones oscuras pero si nosotros no integramos la oscuridad con la luz el Yin y el Yang lo interno y lo externo si no mamamos la oscuridad y si no la destilamos si no la alquimizamos no vamos a poder liberar esas hélices de ADN porque la gente que dice luz, luz, luz yo mal no lo quiero luz, luz, luz pero después llama a un sicario dice un ejemplo extremo para entender de qué me están hablando o sea de qué estamos hablando entonces lo tengo que masticar lo tengo que digerir lo tengo que tragar y lo tengo que alquimizar lo tengo que evaporar no le tengo que pasar mi conflicto a otra persona mi conflicto lo tengo que resolver en mi ser interior y si no lo puedo compartir porque no estoy alquimizado practico el silencio que es virtud nosotros tenemos que desarrollar la virtud Tao Te Ching el Tao el camino de la virtud del Tao somos el Tao todo es el Tao los delincuentes son el Tao los maestros ascendidos son el Tao hay cuatro niveles de conciencia burdo sutil liberado sabio perdón y sabio liberado sabio liberado no encarna más a quien conocemos a Babaji a Cristo a Buda a Laucet después tenemos burdo que es la gente común que mira la tele y hace lo que la tele dice no porque sean malos porque están en ese nivel de conciencia sutil seríamos nosotros que tenemos una pequeña iluminación todos los sutiles tienen una pequeña iluminación pero nos falta cinco para el peso entonces ahí es donde tenemos que concentrarnos después vienen los sabios que encarnan siguen encarnando como en su momento fue Yogananda seres que viven en Samadhi nosotros hemos tenido estados de Samadhi en las meditaciones Yoganidra con otras experiencias yo tuve una experiencia de Samadhi muy fuerte hace dos o tres meses con lo que sería la madre divina entonces también en la casa de mi abuela como le pasó a muchos de ustedes he visto cosas y demás pero eso no me tiene que quedar y no nos tiene que quedar en el rango del intelecto o como una experiencia que la vamos a contar para contar algo de que yo tal cuestión no estoy contando yo tal cuestión lo que estamos diciendo es cómo hacemos para estar en Samadhi es el estado de dicha de felicidad tenemos que estar en felicidad no nos queda otra tenemos que ser felices pero bueno tenemos que ser inteligentes para ser felices y la realidad es que hoy en día después de estos cuatro años después del 2020 ahora voy a hablar un poco del 2020 nosotros con diferentes niveles de conciencia con diferentes niveles de sustrato podemos comprender las cuestiones todos nos estamos enchufados en todos los niveles al mismo tiempo pero el Tai Chi hace eso como el yoga avanzado del Tantra estar enchufado en todos los canales al mismo tiempo los que son astrólogos obviamente van a afirmar las cosas y verbalizarlas mucho mejor de lo que se va a decir acá pero voy a tratar de entrar en detalle en el 2020 una constelación que se armó muy fuerte por X planetas que a todos nos cayó en una casa en especial una reestructuración del plano emocional porque si yo voy al centro del mandala o al centro de la carta natal eso no existe porque es el vacío primordial entonces es muy importante alinear las emociones para poder neutralizar esos planetas o esos karmas adversos a nosotros que eso trataron de de darnos la observación y la información los maestros si entonces la televisión decía otra cosa porque estaba conectado con la oscuridad decía vos tenés que hacer tal cosa tenés que ir al dispensario el miedo y demás se aprovechó toda esa conjunción debe decir despegate para arriba no andá para abajo pero es el juego el lila el juego del creador es un juego entonces en qué lugar del juego me voy a ubicar esa es la pregunta que nosotros no tenemos que hacer en qué lugar del juego me voy a ubicar si uno dice bueno las 12 pruebas de Hércules bueno me tocaron las pruebas de Hércules perfecto me tuve que desapegar de esto de esto de esto bien bueno me haré cargo de lo que me tengo que hacer pero tengo que seguir adelante entonces esa super constelación era del plano emocional si yo puedo trascender el plano emocional si yo puedo alquimicar las emociones que están en las entidades viscerales en los órganos en el Jung que es el hígado el alma subconsciente en el corazón el Yen el alma consciente en el vaso el I el alma de la intención de la concentración mental en los pulmones el Po el alma inconsciente y en los riñones el Chu que sería el espíritu de la voluntad la conciencia de la energía vital del poder entonces el universo exhala hace el Om y hace esa manifestación para abajo pero también el universo inhala y nos lleva a la energía crística a la energía agúdica y a planos mucho más altos ¿dónde nos vamos a ir después de esta encarnación? eso es lo que hay que trazar no, no sé qué sé yo bueno lo tenés que saber vos ahora sabés qué vas a hacer dentro de dos minutos vas a saber que vas a ir al supermercado llamás a tu hijo te vas corriendo porque no es donde tenés que ir o te quedás tirado mirando el celular entonces es muy importante saber que no me tengo que morir en un hospital que tengo que saber cuándo voy a desencarnar y de qué manera sentado parado acostado y feliz riéndome y saber a qué plano voy a ir tengo que saber a qué plano voy a ir y con quién voy a estar y quién me tiene que venir a buscar si no está bien no tiene ningún tipo de sentido para los que están en el camino entonces muchos de ustedes que me han compartido sus karmas pesados y yo les he compartido algunas otras cosas todo ese sustrato toda esa digestión todo ese vapor todo ese chi sublimado ahora va a dar el fruto pero hay que regar la planta hemos compartido retiros con pruebas que se han manifestado y estoy tratando siempre obviamente me puedo expresar más o menos marciales eso me interesa pero siempre en mi fondo con amor porque lo recuerdo a todos todos los días no es que estamos acá por casualidad yo a mis alumnos lo tengo permanentemente en mi pensamiento por más que no nos comuniquemos y eso lo hacen todos los maestros en mayor o menor grado como los maestros más ascendidos también lo hacen con nosotros no nos olvidan a nosotros jamás entonces uno a veces entra en avatares entra en bardos aunque no esté desencarnado pero como entra en sueños en subconciencia y hay que salir de esas pantallas del bajo astral hay que entrar en otras pantallas en pantallas de un alto astral de un chi superior lo que se va a proyectar ahora van a ser retiros en la naturaleza y también si ustedes y todos nos concentramos de alguna manera tendríamos que juntarnos a practicar sé que muchos viven lejos y cambió antes ustedes hacían muchos sacrificios acuérdense cuando viajaban iban a naturaleza a Tai dos o tres veces por semana o una vez por mes o dos veces por mes iban a los retiros iban cuatro veces por semana nosotros hicimos una práctica muy presencial eso no se hace ahora prácticamente la gente hay estadística que más de cinco cuadras no va al gimnasio no va a un gimnasio que queda siete cuadras ¿me explico? porque hay todo un despiole social en las ciudades practicar por internet ya sabemos que no es lo mismo ya lo sabemos ya lo hablo con ustedes con muchos de ustedes pero todos tenemos que resolver cosas familiares sociales laborales cárnicas bueno bien pero del Tau no hay que olvidarse porque nosotros somos el Tau pero ¿cómo desarrollamos la virtud? bueno de alguna manera tenemos que desarrollar nos tenemos que hacer el tiempo por eso se van a plantear retiros en la naturaleza que ya vamos a informar pero yo ahora estoy hablando con maestros no estoy hablando con cualquier persona esto tiene que quedar claro ¿por qué? importa si están dando clase o no o se dedican a otra cosa ¿por qué se fue la semilla que se planteó en ese momento? formar maestros ¿está bien? pero tengo que seguir y tenemos que seguir entonces hay que abrir las fauces hay que abrir los chakras para que entren otras personas necesito necesitamos que venga más gente pero con esta vibra de acá para arriba o acá no de acá para abajo entonces en el Tai Chi no se dan cinturones se hablan de Tan o de Dan primer Dan segundo Dan tercer Dan cuarto Dan cuando llegas al cinturón negro te dan el Dan entonces el cinturón blanco transpirás el cinturón se pone amarillo después te tirás en el pasto luchás se pone verde te embarrás te pone marrón te sale sangre rojo la sangre se pone oscura porque se empieza a purificar la sangre de los ancestros el ADN y se pone negro el vacío el tau después viene los Tan los Tan ¿quién? pero no se sabe hasta que el maestro desencarna cuando el maestro desencarna con un cuchillo le abren el Tantien en el Jara y ven cuántas pepitas tiene de médula dura un Tan llegó al primer Tan dos Tan llegó al segundo Dan 3, 4, 9 Dan acá en el Tai Chi no se dan cinturones dimos diploma en su momento ustedes hicieron instructorado profesorado profesorado terapéutico prácticas avanzada 1, 2 y 3 profesorado de yoga instructorado de meditación en cuatro niveles el curso de yoga de los sueños los retiros que no pusieron ningún tipo de esfuerzo me ayudaron con con el tema de dar cursos en sus casas me ayudaron con el tema de Bob el culto el culto de los ancestros me acompañaron en el subsolar y demás yo no estoy hablando con cualquier persona entonces ese mandala del pasado como hacen los tibetanos se destruye y ahora hay que armar un mandala nuevo yo hay temas que no hablo ahora voy a tirar alguna cosa porque no quiero generarle dolor y no quiero generar este un bloqueo a veces los maestros no hablan de cosas que son muy importantes porque se hace una contradicha y se hace un bloqueo entonces hay temas muy importantes que con algunos hablo pero ahora no los toqué muy sutilmente porque algunos la cazó la mano como la guerra entre la oscuridad y la luz está muy heavy por más que esté más potenciado el despertar en la antigüedad los maestros buscaban 500 metros al nivel del mal para despertarse pero ahora están las antenas tiran con los aviones un montón de porquería en el aire y la atmósfera se arma todo como un colchón entonces para romper esa cuestión macabra que se arma esa malla ficticia de cibernética reptiliana hay que conectarse con los árboles que son una antena natural que son los únicos que lo pueden romper por eso era bonito este tema con los árboles y trabajar en conjunto para armar este cendras o chacras o células como en la película la novela de revelación entonces pero con los pies en la tierra y modificar la alimentación cada uno sabrá que es lo que tiene que comer pero hay que comer en relación a los órganos y los elementos hay muchas cosas refinadas que ya no se pueden comer más los que necesitan comer carne seguiremos comiendo comiendo carne hasta un ratito antes de irnos de este plano porque la encarnación existe hasta que un momento no existe más entonces se abre una nueva etapa de desarrollo donde tenemos donde tenemos que poner los contenidos del tau muy emprolijados yo lo primero que daría ahora si es que aquellos que se quieran juntar es entender el proceso de la órbita microcómica con los hexagramas de Nichin que son los que yo estoy practicando que potencian mucho la respiración a los órganos y a las entrañas yo lo definí en esa época como camisa de hierro que es el sanchuán o la postura de estaca que está en la primera postura de uchi de uchi de tai chi o sea hay que potenciar mucho la energía para que toda esta cuestión de la cibernética no nos haga daño y demás porque los alimentos están contaminados me explico pero uno los tiene que alquimizar y la onda es despertar el ADN porque el ADN necesita más sal el ADN necesita más agua el ADN necesita más luz o sea tenemos que absorber estamos absorbiendo más luz pero con todo eso que expliqué de lo que dice la tele en relación a lo más negativo de esa constelación que se armó tiran todo para abajo entonces se ven muchas lesiones físicas emocionales mentales y de dureza de la glándula timo de rejuvenecimiento por no estar bien alimentado o meterse dentro del cuerpo cosas que hay que sacárselas entonces hay que entrar en el proceso de purificación se puede purificar el cuerpo siempre se puede no es que no se puede como se puede purificar el karma no o sea se puede lógico pero hay que tener un método el chico y el tai chi es yo lo dije siempre dije que brunieron avanzado en la época para el 60 su energía se despertó después de los 80 y hoy en día dentro de la disciplina física el futuro de la meditación es movimiento porque la puedo hacer en la calle cuando pueda comprar el pan o lo que sea porque cuando me paro ya tengo que estar haciendo tai chi tengo que relajarme cuando camine es lo que se viene lo que la gente va a poder hacer para poder limpiar los meridianos y poder tomar potencia del cuerpo energético y del cuerpo del soñar así voy a poder tener sueños lúcidos y moverme en voluntad dentro de los sueños entonces toda esta instrucción que estamos recibiendo ahora la estamos creando entre todos no es algo que dice alguien en particular porque le sale de su mente solamente dice un repaso para saber donde estamos parados por eso nos juntamos porque ahora el dragón nos vuelve a juntar y todos o la mayoría están dando clases o están haciendo sus prácticas personales y toda esa fuerza que los maestros empujaron hacia nosotros esos elabones hay que seguir teniéndolos unidos no se pueden separar porque la humanidad tiene que purificarse en esta escuela de la vida no se puede doblegar la cosa pero uno tiene que estar atento tiene entender qué es lo que pasó en estos cuatro años de acomodamiento qué nos pasó desde el momento que entraron a la escuela y cómo están hoy en día obviamente con todos los otros cursos que uno se nutre de otras actividades que bienvenido sean ¿no? pero tanto en el yoga como en el chikung y el tai chi está todo porque uno dice como dice Charlie García ¿no? con un tema de los Beatles hacen toda la discografía acá lo mismo agarran una página del libro de Yogananda y hacen 40 bestsellers de lo que marca la sociedad entonces los libros antiguos tienen toda la información del ARN de la neurociencia de potenciar la fibra de entrar al sistema autónomo y salir del sistema nervioso central del guin y yang alterado de bajar las pulsaciones de purificar las células de curar el cáncer etcétera etcétera como las caminatas que vamos a volver a hacer es así así que bueno voy a a ir cerrando la charla nos llevamos más o menos 45 minutos este muchos me han pedido clases presenciales es complejo fue complejo hasta este momento espero que ahora se abra porque bueno íbamos a la plaza este vienen dos porque uno vive muy lejos ya no se puede viajar entonces la idea es hacer retiros para tanto y bueno alguna práctica por internet veremos de qué manera para que esa energía se siga activando más allá donde uno esté o como esté física psíquica y espiritualmente si alguno quiere hacer alguna pregunta bienvenido sea abran el micrófono y pregunten no pierdan la oportunidad no se guarden las cosas ah y abrimos un curso nuevo que se dio en lo de Albertina que fue constelación estado que después de haber hecho los dibujos de los hexagramas se pudo integrar las constelaciones chamánicas que bueno se teorizaron de lo que en el mundo occidental de lo que se había visto en África pero bueno en el lichín se llama pantomima o sea están todas las culturas pretéritas eso también se pudo realizar bueno los escucho con mucho gusto buenos días Aníbal Alfredo ¿cómo andás? y a todo el grupo vos podrías puntualizar en concreto cuáles serían las actividades sí o sea perfecto el panorama general lo tenemos sí 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 la idea es trabajar con el chikung en lo que había nombrado recién chikung pakua sobre el ADN sobre la columna vertebral con los hexagramas del lichín eso es muy fuerte porque eso después queda en el cuerpo como cuando uno pone la ventosa y después la saca la ventosa sigue trabajando dos o tres días o cuando ya es acupuntura la práctica también no es que uno hace meditación termine la práctica eso sigue trabajando pero cuando uno está más consciente bueno se resguarda más la energía entonces vamos a hacer ese trabajo con la médula y el cerebro con la órbita microcósmica y el pakua con los órganos en camisa de hierro sanchuán y tenemos que entender el tai chi que es algo precioso que tenemos para desarrollar pero hay que dejar la ansiedad porque si no dejamos la ansiedad tai chi nos obliga a estar alineados sin ansiedad a entrar en un estado de gracia en la práctica en movimiento es un arte es un arte marcial de defensa no es de ataque y yo siempre tengo que estar alegre por eso digo miren la película de Chucky de Chucky Chan y de Jet Li que se llama el reino perdido el reino olvidado donde uno es un monje taoísta el otro es un monje budista el monje taoísta está siempre riéndose porque hay que estar así integrado en el mercado integrado en un retiro integrado con la familia integrado integrado solo caminando a las 3 de la mañana integrado hablando con los vecinos integrado resolviendo problemas con la familia integrado este teniendo sexo con lo que sea no interesa o estando conmigo mismo y con Dios en lo más puro de mi ser no importa pero tengo que estar feliz si no no lo tengo que hacer entonces después van a venir estas jornadas van a venir unas jornadas que vamos a hacer este con Elena en dos lugares en Provincia de Buenos Aires con los árboles con Nadia en Chapadmalal después va a haber un retiro acá en Provincia de Buenos Aires en Pilar en mayo en abril y estamos bueno esto es una primicia la traza del nuevo Mandala bueno pasaron cosas muy mágicas no las voy a contar ahora cómo se fueron dando porque todo esto de los árboles fue mágico porque me llamó gente sobre yo quería hacer algo con los árboles y me llaman para hacer algo con los árboles en septiembre el año que viene vamos a ir a Sequoia Park en Estados Unidos a trabajar con los árboles milenarios con Laura Leone estamos organizando ese viaje que ella vive allá en California y ahí se van a dar otros cursos también a partir de septiembre del año que viene entonces preparémonos en nuestra ermita de nuestra casa preparémonos en los bosques en la ciudad preparémonos cuando nos ponemos de pie al borde de la cama en cada instante en cada formato de pensamiento canalicemos la energía sagrada porque ese vapor que sale de nuestra piel de nuestro corazón con nuestra presencia se van a alquimizar las personas no hay que hablar mucho yo no voy a hablar tanto como hablaba antes porque lo que se dio hasta el curso del ICHIN en la Pampa dos niveles o sea yo hoy en día se hago todo ese rejunte la verdad sinceramente si los digo con la mano en mi corazón en mi cuerpo en mi alma en mi mente todo lo que se dio sinceramente no lo puedo creer porque he tenido una época muy compleja en mi karma en mi karma y digo eran cuatro tipos que estaban donde están o sea no se puede creer lo que se hizo se entiende o sea porque cada uno recibe en forma particular uno hizo un curso otro pero toda esa célula todo ese mandala de donde salió me explico lo que quiero decir uno puede ser más famoso menos famoso eso tiene que ver con el karma y un montón de otras cosas con el dharma y demás bueno entremos al dharma la conducta moral recta la virtud del tao no es la moral barata entonces si si el tao nos convoca nos da la gracia pero voy a depender si estoy disponible para la práctica consultar no es de debil el otro día estaba entrenando un chico en un gimnasio estaba haciendo dominadas descolgarse en una barra y yo le ayudaba porque hay un sistema de entrenamiento que para hipertrofia es mejor ayudarlo y el tipo estaba ahí ya te está ayudando no le habla el pibe te está ayudando y el pibe sabe lo que le dicen es bueno que te ayuden no es bueno estar asistido sea de este plano o en otros planos no que bueno no que hermoso entonces es hermoso la verdad que es hermoso y bueno gocemos de ese lugar de la práctica en todo ese amor incondicional bueno Alfredo espero que se haya entendido un poco después veremos si son encuentros presenciales más que van a ser esos lo único que le voy a pedir es que ahora abribe el canal de YouTube que se va a llamar de natural se llama perdón de natural origin el origen natural en inglés naturaleza va a pasar a ser un blog nada más dentro de de un sustrato de unos mini cursos que se van a dar ahí pero va a ser de natural origin o sea natural ya no está se abre otro mandala con otro mantra con otra cosa ese mantra ya se usó ya está pasamos a otro cantar si el cantar de los cantares como dice esa canción no hay que estar crucificado en el madero sino el que caminaba en el mar así que bueno otra consulta hablen hola Aníbal ¿cómo te va? hola a todos los que me conocen bueno Aníbal yo simplemente soy de las que ingresó a tu escuela Instituto Naturales Atay en el 2008 y solamente para agradecer y dar fe de todo lo que acabaste de decir es así como lo dijiste y ese gran mandala que en este momento dijiste que abriste y no sabes de dónde salió debe haber sido para que lo recibamos las personas que lo teníamos que recibir y en mi caso bueno tengo mi escuela de sol y luna el Tai Chi desde el año 2010 bueno soy una semilla de naturaleza Tai y agradecida nada más y bueno un abrazo a todos mis compañeros que hemos compartido un montón de momentos retiros de esos 50 habré dicho no 40 o algo y agradecida nada más que agradecida y bueno a seguir evolucionando en lo que nos toca evolucionar gracias a todos bueno si alguien más quiere aportar algo si no Ani si hola Adriana ¿cómo estás? tanto tiempo muy bien muy bien también infinitamente agradecida yo empecé en el año 2011 contigo en Córdoba y bueno comencé un camino en el cual sigo y te escucho y me encanta todo lo que dijiste porque bueno es así y me encantaría seguir en contacto contigo por supuesto estamos en contacto Adriana infinitamente agradecida Aníbal un abrazo grande abrazo buenos días a todos estoy acá en California son las 5 de la mañana estoy tratando de despertar y con toda esta información nada Aníbal la semilla que plantaste hace mil años para mí están realmente dando frutos ahora como bueno ya todo lo que vinimos hablando encontrarme con estos árboles de secoya me abrió la cabeza me abrió otro portal energético que no tiene palabras y bueno esto que decís de empezar a a formar nuevos nuevas áreas y expandir esta energía del amor está súper claro en este momento entonces bueno esto que se está formando hasta ahora que estoy hablando es como que uy es mucho todavía lo que hay que procesar y empezar a expandir así que bueno estamos en septiembre con toda la energía para para que esto siga expandiendo muy bien Laura bueno estamos en contacto abrazo grande perdón sin habla no escucho hola a todos hola Aníbal ¿cómo estás? muy bien recién arribada Tafí Tafí del Valle una nueva etapa de mi vida me acabo de venir a vivir acá los valles cachaquíes siento la la vocación de abrir la escuela propia digamos hace muchos años que doy clases los últimos tres de diez años de formación fueron en naturaleza Tai de tu mano maravillosa Aníbal siempre sentí tu presencia a pesar de de la distancia de la vida y de las vicisitudes y bueno y agradezco también los últimos meses de una presencia más más cercana que cerró también el mandala como para para venir a esta nueva etapa ¿no? y bueno quiero iniciar la formación a instructorados que incipientemente había empezado a fines del 2019 un ensayo y se cortó con con lo que ya sabemos de los cambios del planeta pero bueno quiero darle forma ahora desde aquí y empezar también a trabajar el tema de los retiros así que después pongámonos en contacto como para para abrir también este polo que es maravilloso lleno de de energía ancestral sobre todo y y muchas piedras sagradas así que besos para todos muy bien hola Aníbal hola recuerdo bueno después con un tema de salud que vos sabés bien el que tengo estoy como en un impas lo único que no sé cómo me acerqué a una estancia bueno viste que tengo la casa en Verónica recuerdo ese dibujo que vos me hiciste un día que lo tengo hermoso con el sol cayendo así todo fuego y me dijiste te va a ir bárbaro en esta casa y es mi lugar preferido y estoy en una estancia también con caballos porque empecé a hacer equinoterapia y me conecto mucho cuando salgo caminando me conecto mucho con los árboles y de hecho si quisieras estar en ese lugar es en Punta Indio si quisieras ese lugar porque yo me acuerdo muy bien contale cómo se llama tu casa decir el nombre de tu casa Espíritu Rojo bueno ahí tengo una conexión con lo de Sequoia y bueno yo no conté lo de Cabalga al Viento muchos lo saben es ese ser que vino caminando desde Norteamérica se encarnó atrás del Ulitorco yo me conecté con él en el 2009 cuando fuimos a la casa de Carlos González el pintor estaba ahí el cuadro es el cuadro que tengo acá Carlos pinta una foto que le dieron que es Cabalga al Viento que se materializa como nube y ahí salió el tema de quién eras antes vos quién sos ahora de Cabalga al Viento así que bueno vamos a ir a a cantar ese mantra ahí a a tu casa sí sí bárbaro genial por eso digo te lo estoy ofreciendo fuiste uno de los que sabía de entrada del tema de mi casa y estar ahí conectada con los árboles ese grouni como le dicen ahora que no sabía ni de qué era pero sentí toda esa vibración de los árboles es maravilloso sí porque los árboles necesitan eso porque hay que romper esa malla que se armó y ellos dicen bueno vamos a empezar y los árboles se van a empezar a mover los árboles pueden cantar pueden pasar muchas cosas porque ellos también le quitaron o sea muchas especies de naturaleza también le adormecieron el ADN o sea en la remota antigüedad la inteligencia se había manifestado de otra manera pero bueno ya estamos en camino así que cuando quieras muy lindo dale vamos a algo cuando quieras me encanta un abrazo enorme dale un abrazo a todos Aníbal si quien habla Roxana Aníbal hola como estás saludos saludos a todos desde La Pampa resonó mucho todo lo que dijiste realmente yo soy de las que hizo el sacrificio viajar mucho y estoy emocionada porque resonó todo lo que dijiste hace un tiempo que perdón la emoción pero tocó mi alma lo que dijiste sentía que que estaba sola pasando por por procesos que sentía no estoy dando clase porque sentía que desde antes del 2020 antes que pasaba que era un tiempo como dijiste de no hablar tanto de hacer más silencio y entonces fue como un proceso más individual y y de sentir que algo había terminado y que había que compartir las cosas de diferente manera y como no sabía cómo hacerlas o por dónde ibas fue como todo este tiempo de estar más conmigo más en silencio más integrada hice tai chi bailando estoy haciendo tai chi bailando lo sentía de esa manera pero sin entender que no me pasaba a mí sola pensé que me pasaba a mí sola que estaba como pero bueno evidentemente la energía que se mueve de esta manera y me da inmensa alegría reencontrarme con tantos compañeros a través de acá este año estuvimos conectados con la clase virtual que no es lo mismo pero es maravilloso de todas maneras así que ojalá se pueda seguir dando y y que pueda sumarme a todas estas otras propuestas que agradecía de ser parte de este mandala esta gran red de gente que como decía Albertina por alguna manera de alguna forma por alguna razón estamos juntos o conectados es realmente mágico pensar esta unión sí sí estamos conectados así que hay que hay que conectarse con las personas afinas ¿viste? te mando un abrazo enorme y Vilma me está pidiendo hablar Vilma habla ¿estás por ahí Vilma? Hola Aníbal soy Débora bueno Vilma bueno ahora Débora dale Débora enorme saludo a todos más que nada agradecer tus palabras poder encontrarnos acá todos juntos y sí todo lo que he vivido desde el 2011 desde el día en que te conocí que conocí a todos mis compañeros fueron todas herramientas para poder trabajar en mí primero y hoy estoy dispuesta a regar esas semillas me siento bien con eso me siento en paz bueno Débora te mando un abrazo enorme y siempre agradecida que me hayas convocado también para el curso allá en tu instituto y demás hay un lugar muy lindo en general Belgrano que se llama el Valle Encantado el Bosque Encantado estuve ahí y es un lugar muy energético lleno de árboles y me pasó algo muy loco entre los árboles me daba la impresión que los árboles tenían vida propia claro y es muy muy energético es un lugar lindo para ir a visitar bueno vamos a tener todo en cuenta se vaya abriendo la cosa yo lo que le voy a pedir como para que esto empiece a marchar son algunas cosas primero que puedan compartir la información que se abre del canal de YouTube que yo ahora después les voy a mandar algún video como para que se suscriban y le pongan el dedito para arriba porque eso hace que la información se comparta a otras personas que ustedes lo puedan compartir si es de su gusto de su agrado nos vemos con el tema de Instagram ahora bueno en un par de meses más voy a armar una página con este nombre de Natural Origin para promocionar los retiros y bueno después hay algunos mini cursos y eso ahora está el Instagram y está este canal de YouTube que después lo voy a pegar también ahí en el Instagram que todavía no lo pegué creo Vilma estás ahí que me pones la manito pero no te escuchaba Vilma Aníbal dice que no puede abrir el micrófono y el video como que no puede hablar pero no sé por qué debe ser perdón debe ser alguna configuración de ella debe ser que ella no lo tiene activado no lo habrá activado cuando entró claro claro es un tema de ella yo acá no lo puedo no lo puedo manejar así que bueno bueno si alguien más quiere hablar si yo yo bueno Carolina después Elena ¿cómo andas Carolina? hola profe maestro yo simplemente me quiero hacer eco de las palabras de Roxana que a mí también me pasa esto de de resoner mucho con todo lo que dijiste y simplemente agradecerte maestro la verdad yo llegaste a mi vida en un momento muy especial y creo que algo de de algunas cosas que a mí no habían pasado te lo había comentado me emociono mucho todas las cosas que dijiste porque creo que estamos atravesando un momento para mí como muy raro energético en el mundo resonó mucho con esto de los árboles de hecho en su momento yo también estuve como enseñando y ahora estoy como en un impas vos sabés más o menos cuál es el trabajo de mi esposa a mí me cuesta mucho enraizarme en un lugar trato siempre donde llego poder poder enraizarme y nada simplemente quiero agradecerte agradecerte muchísimo porque de tu mano cambió mi vida esa es la realidad mi vida cambió desde que yo te conocí sinceramente fuiste el maestro justo en el momento justo y de hecho lo seguí siendo vos sabés que yo no hago muchas cosas a veces con vos porque no puedo porque estoy metida en otras cosas pero siempre siguiendo el mismo camino que a mí me marcaste cuando hice el instructorado a mí sinceramente me me cambió la vida haberte conocido yo tengo todo en mi familia y en los que me conocen saben que yo tengo un antes y un después de haber entrado en instructorado para mí tai chi fue un antes y un después de mi vida yo resuelvo mucho con esto de que vos decís me acuerdo en tu clase cuando decías que a la gente le hace falta más tai chi que el mundo sería diferente si la gente hace más tai chi yo esas cosas las tengo como muy grabadas en mi corazón así que yo la noche te voy a seguir siguiendo donde vos digas yo te voy pues sos como mi vida sos mi maestra en este en este plano yo me acuerdo sí Carolina yo me acuerdo que habías venido con muchas dolencias físicas muchas dolencias y como se iban reparando esa sorpresa tuya y como se iba como puede ser que había hecho otras terapias y ahora con esto muy paralelo pero también remarcar que vos después seguiste estudiando mucho medicina china y demás o sea como que fue un trampolín y que es una base en la estructura eso es lo que hay que entender la base de la estructura de la práctica cuál es mi base estructural de la práctica porque esta esta pincelada de tinta china ahora va a marcar este un camino muy particular porque veníamos hablando del momento planetario y demás pero nosotros tenemos que tener ese carácter esa rectitud para llegar al momento final parados como haciendo Tai Chi entonces creo que la cosa es por ahí bueno te mando un abrazo grande y siempre estamos comunicados bueno ¿alguien más? yo Elena sí hola ¿cómo están? feliz de verlos a muchas y muchos que hemos compartido distintos viajes retiros bueno etcétera yo acá tengo dos maestros Albert con la que empecé hace ya unos cuantos años yo la llamé porque tenía un problema con mis manos que tengo artrosis tengo un vivero con suculentas bueno una colección y de plantar y todo esto empezó a parecerse como que se se profundizó el tema de la artrosis la llamé a Albert ella me dijo sí podés venir qué sé yo y me llevó un año a arrancar un año después dije bueno como que como cuesta ¿no? esto de hacer algo que la gente común no está acostumbrada y más yo que vengo de la universidad con mucha cabeza como dice Aníbal mucha cabeza entonces es todo mucho más difícil y bueno empecé con Albertina y después sentí que necesitaba hacer algo más y te sumaste a Aníbal en Moreno con la escuela y me acuerdo que Aníbal insistía y ponía como esta regla de bueno para hacer el instructorado lo que fuera hay que hacer un retiro ¿no? y yo decía no los retiros los fines de semana como que el fin de semana es para mi familia para mis hijos para mí no puedo hacer un retiro hasta que lo puso obligatorio y no me quedó más que decir lo voy a hacer y para mí fue un antes y un después que te lo quiero agradecer porque digo si no lo hubieras puesto como una imposición y uno tiene que es como que sin saber lo que es prioriza lo que tiene ¿no? y lo que digamos prioriza mantener el estatus la tranquilidad y fui al primer retiro que creo que fue en San Miguel y de ahí en más me fascinó porque encontré el valor en los retiros que uno si no lo hace no lo valora no se da cuenta lo que significa aprovechar y estar dos tres días reencontrándose con uno mismo y compartiendo con gente divina que coincide y comparte un montón de valores ¿no? así que por eso me parece que vos con los retiros haces la diferencia porque no todo el mundo hace retiros porque el organizar un retiro significa dejar parte de tu vida y renunciar a un montón de otras cosas para ponerlas a disposición de todos así que yo me parece que eso es maravilloso que hace la diferencia con otros profes que tenés mucho para dar todavía que del 2020 ahora cambió mucho todo cambió la forma de comunicarnos cambió todo esto que decís la gente no se quiere mover porque ya al tener la pantalla y al tener el Zoom a disposición o el Instagram o lo que fuera hay como una reconfiguración de todo eso que tenemos que volver a encontrar cómo conectarnos porque uno a veces ve cuentas en las redes sociales con millones de seguidores que no dicen nada y no podés creer bueno qué está pasando ahí y por otro lado bueno yo soy profe de forestales de lo que llamamos de astronomía que sería como etimológicamente significa las leyes del bosque abarca muchísimas cosas vinculadas a los árboles y les quiero recomendar encontré ayer en YouTube está en YouTube lo pueden ver todos hay un documental espectacular que lo hicieron con un señor de Córdoba que se llama el señor de los árboles el señor de los árboles es un señor de 83 años que hace 40 años se fue a vivir a Córdoba y bueno desde hace 40 años se está plantando distintas especies pero es maravilloso cómo se conecta con los árboles cómo cuenta cómo habla de sus ancestros y además cómo mete la ciencia en eso yo lo encontré y dije uy qué maravilla lástima que ya arranqué mi cursada si no la arrancaba con ese video para que los chicos vean lo maravilloso que es desde la sencillez absoluta él caminando con sus perros por sus 20 hectáreas que están todas forestadas así que bueno ahora creo que en octubre tengo que ir a Córdoba a un congreso así que voy a ver si me puedo escapar a ver porque es un arboretum que armó este hombre hace 40 años que viene armando con distintas especies en un lugar maravilloso y bueno y él tiene 83 años pensando en sus hijos sus nietos y los que seguirán ¿no? que es digamos cuando uno empieza a trabajar también con los árboles no es solo el hoy es el mañana todos los que vienen detrás nuestro y lo que dejamos como vos hablabas de las secoyas las secoyas tienen miles de años en Patagonia los alerces tienen miles de años ¿no? tenemos árboles que tienen muchísimos años y que han vivido si uno lo ve en la era en las eras este paleozoica jurás bueno han vivido procesos increíbles ¿no? que cuando uno lo ve con la historia han vivido la época de Napoleón han vivido bueno todo esto me parece que reconectarnos con eso va a ser súper lindo y también una alternativa distinta a lo que vemos normalmente en Japón desde el 82 si no me equivoco hay un programa que se llama Shinrin Shoku que es terapia del árbol y los japoneses cuando uno va al médico porque tenían mucha mucha gente que se suicidaba mucha alta tasa de suicidios pues los japoneses viven para trabajar ¿no? en la actualidad la cuestión tecnológica y todo viven para trabajar yo tengo mi sobrina allá trabajando y me dice cuando viene a Argentina es tremendo tía porque no tienen vida no tienen vida que no sea el trabajo o sea si uno no acepta hacer horas extras está mal visto porque tiene que trabajar si uno se toma las vacaciones está mal visto o sea cosas que qué está pasando ¿no? que el mundo la tecnología y todo el avance entonces crearon como un programa nacional esto y en el programa nacional cuando uno tiene alguna afección y va al médico el médico le recomienda la terapia de bosque que es reconectarse hay bosques especiales en todo Japón para ir a conectarse con las plantas con el agua con la naturaleza con los pájaros con los sonidos con todos los sentidos y bueno en ese sentido vamos a intentar hacer alguna propuesta que esté vinculada a esto gracias abrazo grande Elena bueno vamos a ir cerrando súper más que agradecido hermoso encuentro entonces vamos a quedar conectados a ver qué es lo que va sucediendo yo les voy a ir informando como les dije si le pueden dar like a los videos de YouTube o sea el dedito para arriba para que eso se potencie y después bueno vemos si armamos un grupo o algo similar para ver las actividades estas que nombré vamos a hacer una en la casa de Elena otra estamos viendo otro lugar todo antes de fin de año y en lo de Chapán Malal de Nadia y lo que se viene para el año próximo pero la idea es juntarnos a practicar de alguna manera bueno los despido de esta reunión y abrimos esta nueva etapa bueno gracias y estamos siempre en contacto abrazo enorme a todos y continuamos paz om tao gracias 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 Aníbal gracias gracias a todos gracias 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 gracias